Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vayan a estar viendo en este día. Estamos saludándolos del youtubero SB416, pues ya ratitos no los comunicábamos con ustedes, amiguitos, suscriptores y familia, ¿verdad? Ustedes son nuestra gente que siempre nos apoyan. En este momento, pues queríamos enseñarles un proyecto que está haciendo acá el youtubero. Pues ustedes pueden observar, estamos preparando un tipo bar. Ustedes ahí van a ver que estamos tomando ventaja de ese palito de mango. Ahí lo usamos como un centro y los bancos, vea cómo son. Cortamos otro árbol y a la medida de, ¿verdad? Regular que se pueda sentar una persona, este, lo mandó a cortar. Entonces, eso van a servir para que usted, pues, pueda venir a tomarse ahí una sovita, una horchata, lo que usted desee, ¿verdad? Este, ya días, no, como le digo, no habíamos tenido la oportunidad de hacer videítos, así que esperamos que en esta Navidad, pues, se entretenga viendo nuestros videos, ¿verdad? De acá, de El Salvador. Pues, estos son los videos que a uno le atraen, ¿verdad? Como yo se lo digo por mi experiencia, a mí me encanta ver, no importa de dónde sean, contar sean del país de uno, uno está encantado de ver nuestros videítos que muestran los demás youtuberos. Yo apoyo mucho a los demás youtuberos. Nosotros somos suscriptores casi de toditos los que conocemos y los que no conocemos también. Nosotros decimos que los conocemos porque los vemos en la televisión, ¿verdad? ahí puede ver usted que los está protegiendo, le está poniendo una pintura para protegerlo de gorgojos, de cualquier otro insecto que come en la madera. Entonces, así que esperamos que le guste, si usted tiene algún proyecto similar a este y quiere contratarlo, pues, solo denle una llamadita y él se lo hace con gusto, ¿verdad? es un trabajito, un poquito pesadito, pero cuando usted quiere tener algo. Hola amigos, estoy haciendo la de carpintero, ahorita estoy llevando este proyectito acá, ahora que se acerca la Navidad del Año Nuevo, he hecho el pavimento también de mi casa, y ahora estoy arreglando estos adornitos acá, para así poder echarlo una copa, una cervecita, para así poder. Esto es todo lo que ha realizado, como pueden ver, pues, ahí estamos empezando a crecer un viverito. Recibo un caluroso saludo desde aquí de San Miguel, El Salvador, esperando que la estén pasando muy lindo, donde quiera que estén. Les deseo, yo y mi familia, una feliz Navidad próspera Año Nuevo, un Año Nuevo 2024, lleno de bendiciones. Gracias. Y les quiero invitar también a los que todavía están en el exterior, que se vengan para el 2024 a dar el voto a nuestro presidente. Así es, también. Yo no desaprovecho la oportunidad siempre que la tengo, porque sabemos que nuestro presidente está haciendo muchas cosas buenas para el país. Así que, si ustedes no lo habían pensado, piénsenlo y véngase. Aquí estamos para dar el voto a nuestro presidente, para que nos siga exterminando los corruptos. Porque eso es lo que todavía el presidente tiene que hacer. Le faltan muchos todavía, que tienen que caer en las rejas. Primero Dios, muy pronto sea. Déjenle buena fiesta allá en la casita. Dice el youtubero que cuando quiera venirlo a visitar, pues que vengan, que aquí hay lugar para ustedes, dice. Esta es nuestra casita, pueden venir a visitarnos. ¿Ve? Ahí están las hamacas. Aquí en El Salvador, en San Miguel. Las hamacas esperándolo. Esperando por ustedes. Así que si no tienen a dónde irse, pues venganse para acá, dice. Acá estamos. Acá los vamos a esperar para que vayamos a comer. Pusas, atol, oleada de todo lo que deseen. A los que no son salvadoreños también les invitamos. Más noches les vamos a enseñar las lucitas. Él dice que más noches les va a enseñar las lucitas, dice. Y ahí mire, ahí está el coquito esperando también por ustedes. Así que ha sido un gusto estar saludándolos en este momentito. Y luego continuamos. Continuamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Los Cintas miren. Un saludo. Ah, sí. en el curso de la manajena y la iglesia. Y mire, uno está escribiéndote a la noche. La noche es que la mañana de la mañana se vuelve a la mañana. La noche es como la noche. La noche es como la noche. La noche es como la noche. Es que así, mirá, amarillita, así, abrián y agachá. No lo creí. No, si los enemigos llegaron a los estados. Sí, y desde ahí anda bien. Igual ha sido a Tulio cuando lo fue a tiafina. Oye, le voy a tener yo la cinturita. Ahora yo agache usted con todo su cana. Yo le voy a tener, usted no es la fija porque le va a ir de boca. No, no. No, tiafina que se agache. Y usted es una trayecta. Pero quién es, me lloro, ella. Y me dice, va, a mí, hasta el aire le estoy agachando. Y la me gustaba toda. El fuego no me gusta a mí porque el gloomer lo deja uno. Ella te ha vinato, te ha vinato para. Y yo le dije, si no ve, me caí. Esta mañana la ama de casa ha amanecido barriendo el patio. Han caído bastantes hojas del árbol de mango. Y esto es todas las mañanas que barremos el patio de la casa. Para que siempre esté limpio. Para que siempre esté limpio. Para que siempre esté limpio. Ya haendo la geld al año. Aquí está nadie suave para disfrutar pues siempre en los labores del campo usted sabe que todos necesitamos comidita verdad entonces acá pues el youtubero está abonando sus palitos de frutas porque dice cuando usted venga a visitarlos le va a dar guanabas y le va a dar aguacates anonas anonas de las caribes amigos unas que son rosaditas otras son blancas así que todo eso está preparando para que usted venga a saborear una de esas acá tenemos unos arbolitos de coco entonces tenemos que abonarlos también verdad porque ellos necesitan comidita esa es la comida de eso el abono así que ahí pueden ver ustedes él ya estuvo haciendo eso ya primeramente dios que ese abono pues les ayude para que tenga más poquitos y estamos bien alegres porque están buenos ahí solo que estamos pendientes que las ardillitas pues no nos ganen las ardillitas se adelantan el año pasado ya se comieron los primeros ellas pero como no podemos hacer nada verdad así que aquí vamos ahorita él está y removiendo ahí para agonar unos jocotes este es un palito de jocotes hay hasta otro que también lo tiene que por ahí y por ahí por esa en dirección de ese plástico blanco adelantito está otro es de jocote así que primero bien este pues de jocote ya quiere decirle algo a sus amigos a sus amigos buenos días amigos otro día acá haciendo haciendo la de de agricultor ahí ustedes ahí ustedes le dirán si lo está haciendo bien o lo está haciendo más porque la verdad amigos miren se nos estaba rebalsando el agua amigos miren estábamos regando también los palitos ya se nos rebalsando el agua ya se nos rebalsando el agua si pues todos necesitan sus vitaminitas así que ahí vamos ahí van a disculpar este ojerito que ven ahí a cada rato tenemos que estar este pasando la la escoba porque como usted puede observar allá ahí está el palito de mango miren miren el cielo azul del salvador vean qué precioso está pero ahorita amigos en las mañanitas amanece fresquito necesita una frazadita de lana sí de lana para calentarse porque amanece bien frío bueno ellos acá dicen ay qué frío porque como no están acostumbrados verdad pero nosotros que nos hemos ido así para otros países que son helados ya uno casi no no siente esos fríos pero miren qué preciosidad qué lindo miren ese árbol inmenso vean vean cómo está el viento ahí usted puede darse la idea que aquí está fresquito y son ahorita como las seis y media de la mañana allá está él otra vez removiendo la tierra del otro jocotito le estamos echando abonito vamos a ver vamos a ver para que los den jocotillos jocote jocote ya los cocos ya los aboné ya los aboné ya están listos para echarles agua el balde se va a llenar pronto ya se llenó allá a mis suscriptoras a mis suscriptoras digo yo a ellas les mando esa veranera a las señoras señoritas que den nuestros videitos o sea esas van para ustedes esas veraneritas están un poco atrasadas amigas porque no le daba mucho el sol entonces él ha tratado de sacarles un poco de monte para que ellas pues puedan recibir sol así que ahí continuamos conversando ahí mire ahí si él ya no nos da el fruto es porque no quiere darlo vean la pila de agua que les está poniendo allá va con otra ese se lo da un coco en vez que se abonan los cocos después que se abona el árbol se le echa agua para que el abono se disuelva así que vamos a ya vimos una parte del trabajo que está haciendo todo esto amigos que ustedes están viendo acá esto tiene un año un año tiene vean el año pasado hicimos estas plantaciones de estas matitas y vean que lindas están yo creo que yo aburro las personas con jardín pero la verdad que eso es mi entretenimiento les voy a mostrar una planta amigas que se llama dicen tres amores o mil amores algo así pero esta planta dice que era la flor de dos colores blancas y moraditas así que ahí están vean y les quería enseñar algo más pero ah no hay ni uno acá para enseñarles a los que les gusta esto también hay también hay picantillos cuando vengan verdad para echarle el curtidito ahí está y acá también mire ahí están esperando por usted de todo un poquito de todo un poquito con la bendición de Dios verdad